Estamos transmitiendo en contexto de tu comunidad, si usted vive en Cícero, des una vueltecita por aquí por el nuevo edificio de las oficinas gubernamentales del gobierno de la ciudad, están preciosas y más allá de lo que digan las personas que critican esta entrega de despensas, más de 500 por parte del gobierno de la ciudad que se fue por motivos políticos, la verdad es que las familias se fueron muy contentas y agradecidas porque van a poder celebrar con un pavo este día de Acción de Gracias. Martín Saldobal, el senador del área, y Leslie Navarro, la doctora Leslie Navarro, la primera Latina, presidenta del College, the Morton College, del Colegio Morton, se encuentran con nosotros. First of all, thank you for joining us. Thank you so much. Muchas gracias. How do you feel being the first Latina, you know, appointed to be the president of the Morton College? Very, very comfortable. Everyone has been very welcoming and supportive, and the community is wonderful, so they have to know, and that my belief is the college is their college. Le preguntaba a Leslie porque es la primera mujer hispana que es nombrada presidenta del Morton College, ¿cómo se sentía? Dice que le han dado una bienvenida muy especial, que la comunidad ha sido muy receptiva a sus propuestas. Senador Martín Saldobal, la verdad que vemos una comunidad de Cicero totalmente cambiada. Es un orgullo ser el senador aquí del corazón de la comunidad mexicana en Cicero, el pueblo de Cicero, con un nuevo presidente como Larry Dominic. Vemos a la nueva presidenta de Morton College, la primera Latina en ser presidente de un colegio en el estado de Illinois. El presidente Dominic ha tenido una visión enorme para transformar este pueblo de Cicero. Cuatro años después estamos mejor que hace cuatro años. Ya conozco a mi gente, voy a decir más de uno, a Vicente Serrano le pagaron en contexto para que hable bien de Larry Dominic, pero la verdad es que ha cambiado el pueblo. ¿Cuál es el reto principal de la comunidad de Cicero? El reto principal es proveer un pueblo sano, seguro y de mejor educación para todos los residentes. Lo que queremos todos los mexicanos, lo que quiera el pueblo de Cicero, y que el presidente Larry Dominic se ha trabajado arduamente, es para que las calles estén más seguras. Que no haga pandillas, que haya mejores escuelas. Ha construido más escuelas, ha mejorado las escuelas, ha visto cámaras de seguridad en el pueblo de Cicero. Él se ha enfocado en los niños y la gente trabajadora de este pueblo. ¿Sabe qué? Vamos a hacer una cosa. Le voy a pedir a mi gente que nos está viendo que participe a través de TuVoz44, arroba telemundochicago.com. Si usted vive en Cicero, ¿cuál cree que sea el reto principal de la comunidad? ¿Cómo está Cicero? ¿Mejor? ¿Peor? ¿Con esta administración? Participa a través de TuVoz44, arroba telemundochicago.com. Senador, muchas gracias. Leslie, congratulations. No se vaya para ningún lado, regresamos en contexto.